Lo que es obvio no se pregunta, algo así, lo que pasó en la cancha ya no se pregunta, ya ustedes lo vieron y listo, son roces y no vamos a jugar tenis o ajedrez, es parte del fútbol y creo que en una situación de una rivalidad sana desde todo punto de vista siempre van a haber situaciones en que van a haber disputas por la pelota con tal vez un poquito más de calor y no sé si ustedes vieron el clásico River Plate Boca, a lo que nosotros jugamos, el sábado fue de casita, fue un juego de niñas con respecto a lo que se dieron ellos, que si hubiera estado alguno de los analistas arbitrales creo que termina en futbol sala eso, de los de aquí, ahí sí se dieron duro, yo pienso que es una cuestión normal y no pasa más, por mí no pasa más. Ahora pues obviamente si pues están tomando actitudes el otro equipo que no vienen al caso pero que si las van a tomar pues nosotros también igual nos defenderemos porque creo que tenemos así como ellos la potestad de hacernos a nosotros de defendernos y de tomar los descargos como lo vamos a hacer, así que si no pasa nada no pasa nada pero si pasa algo pues va a pasar algo, yo no tengo ningún problema ahora pero hasta el momento yo creo que es, yo lo veo así, son situaciones normales de partido. Gracias. Gracias.